Omar, 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 palo, palo, gol, 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 de Santa Fe, para mí entró la pelota, creo que fue Wilder que empujó, pero no podían contra Silva, ese bombazo la tocó, pegó en el palo, vino para adentro, y creo que Wilder la acomodó, entró apenas, entró justita con calzador, Santa Fe buscando la alzania, a 15 del final, Santa Fe 1, Olimpia 0. Para medirla, cuánto lastima el pique este, más el desvío, porque hubo un desvío que aún desacomodó más a Silva, y después para medirla, no estoy tan seguro que haya entrado toda la pelota, Las reacciones, por supuesto, los reflejos, no estoy tan seguro, más allá del festejo, se le fueron todos encima.